La buena noche, Moscoso, ya fuiste designado para ser el abridor de mañana contra Cuba. ¿Has estudiado un poco al equipo? ¿Conoces algo? No, mira, la verdad no conozco a ninguno de los peloteros de ellos. He estado viendo dos jueguitos últimamente y bueno, tratando de ver el line-off, cómo juegan, qué bateadores tienen, si son derechos, zurdos. Pero bueno, la verdad es una serie del Caribe donde nadie se conoce. Aquí son muchas caras conocidas y bueno, aquí lo que más vale es la experiencia. Después, para terminar la estrategia, ¿entonces se reúne con los scouts, con el manager? ¿Para ver qué trabajo se hace? ¿Usted se logra en ti? Mira, es un poquito difícil una serie del Caribe ya que son siete juegos nada más. En una temporada sí es diferente que le hacen un scout report a cada pelotero. Pero ya en una serie del Caribe, yo prácticamente más que todo experiencia. Tratar de estudiar los bateadores inning por inning. O sea, es un torneo bastante corto a la cual tienes que ajustarte bastante rápido. Los Leones arrancaron con el cualquiera hecho anoche. Y bueno, puede ser que la tarea es darle alegría a Venezuela, que ha sido complicado para los equipos venezolanos. Sí, mira, la verdad que el equipo está bien estructurado. Los otros equipos se han visto bastante bien. Colombia, Dominicana, Puerto Rico. La misma gente que hubo ayer, volteó una partida en el octavo inning. O sea, la pelota es redonda. Hasta que no se saque al lado 27, no se sabe quién gana. El año pasado fue Colombia la que ganó la serie del Caribe. Le ganó Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, que son potencias. Pero bueno, como decimos, la pelota es redonda y cualquier cosa puede pasar acá. ¿Qué te parece a tu matrimonio a tu equipo? Yo creo que mejor. Me gusta. Me gusta. Hay más juegos. Hay más tiempo de estudiar los bateadores. O sea, no es tan rápido. O sea, hay dos estadios. Se están jugando en dos estadios, que es lo importante. Cuando se juega en un solo estadio es muy rápido. No tienes chance de prepararte. Y yo creo que el formato de ocho equipos está... Bueno, Curazados está invitado. No creo que pertenezca a la Confederación del Caribe. Pero bueno, yo creo que ocho equipos es bastante aceptable. Hablando de estadios, bueno, ¿es una de las más recibidas por el regalo? ¿Cuál estadio es de nuevo? De verdad que sí. Yo bastante contento por ese estadio. Tengo ya muchos años viendo lo construido. Y yo creo que desde que inicié mi carrera empezaron con la construcción. Y mira, para mí, ayer fue un orgullo estar ahí en la inauguración. Ahora más para mañana que voy a pichar en ese estadio. O sea, está muy bonito. Está bien estructurado. Ojalá que, bueno, sigan viniendo equipos del Caribe, Grandes Ligas. De verdad que yo creo que es un estadio apto para jugar ese nivel de pelota. ¿Qué me puedes decir de tu futuro? ¿Tienes algo definido? Mira, yo creo que ya Guillermo Moscoso se ha lanzado ya por 20 años. Ya este es mi año número 21. Yo creo que voy a quedarme aquí en una liga que está jugando aquí de verano. Estoy trabajando en la gerencia de los Tigres Aragua, como asesor. O sea, no en la gerencia como tal, pero soy como un asesor. Y de verdad que creo que le estoy agarrando yo más el gusto. Y ya son casi 40 años que tengo. Yo creo que es tiempo de compartir con la familia y en el mismo ambiente. Muchas gracias.